Amor, mira lo que te traje ¿En serio? Jajaja, ¿neta? Ah, bueno, sí, está bien Hablamos luego, bye Hola amor ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Acaso tú me estás engañando? Hey, hey Ay, claro que no, es solo un amigo Él y yo siempre... ¡No! No me mientas Alejandro, no me mientas Es un amigo Crees que soy tu tonta, no me vas a engañar Yo sé que con tu ex tú hablas Crees que soy tu tonta, no me vas a engañar Yo sé que con tu ex tú hablas Amor, vuelve Ah